hola qué tal amigos bienvenidos a cielos boreales soy roberto ferrero y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una barlow se trata de la barlow x2 de sb bonnie que es una lente barlow bueno pues es una pieza que se coloca entre el telescopio y el ocular o la cámara y lo que hace es genera un factor de multiplicación de aumentos en este caso es una barlow por 2 es decir que va a multiplicar por 2 los aumentos que nos dé el ocular que tenemos puesto sobre nuestro telescopio ya sabéis que los aumentos se calculan dividiendo la focal del telescopio por la focal del ocular que estemos utilizando es decir para hacerlo muy sencillo un telescopio con una focal de 1000 milímetros con un ocular de 10 milímetros nos va a dar 100 aumentos pero si ponemos esta barlow una barro por dos pues lo que vamos a tener son 200 aumentos en el mercado vais a encontrar barlos de diferentes magnificaciones tenéis barlos de 1,5 de 2 de 2,5 de 3 incluso de 5 pero tenéis que tener en cuenta que a la hora de poner una barlow en el tren óptico y al aumentar la focal al tener más aumentos lo que estamos haciendo también es restar luminosidad al telescopio al tren óptico de tal manera que vamos a ver los objetos más oscuros esto no es muy problemático si estamos observando por ejemplo la luna que es un objeto muy luminoso o tal vez planetas como júpiter pero a la hora de hacer cielo profundo si vamos a ver galaxias nebulosas etcétera quizás el uso de las lentes barlow no está muy recomendado porque lo que pretendemos con este tipo de objetos de cielo profundo es conseguir que nos llegue el mayor número de fotones al ojo entonces es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar una lente barlow también un factor muy importante es la estabilidad atmosférica la capacidad de resolución que va a tener nuestro conjunto óptico se va a ver reducida por factores atmosféricos cuando la atmósfera está muy turbulenta vamos a perder detalles y si encima intentamos meter más aumentos vamos a ver que la imagen pierde muchísima nitidez de hecho en ocasiones hasta es muy complicado enfocar entonces en esos casos en los que la atmósfera no está muy muy calmada es recomendable prescindir de este tipo de elementos de las barrows porque lo que hacemos es empeorar la situación y bien en este caso vamos a analizar estaba lo que nos han enviado nuestros amigos de es vivo ni es una barro por dos me sorprendió gratamente el un detalle no sé si lo vais a apreciar bien pero aquí dentro hay un anillo metálico de tal manera que cuando apretamos el tornillo de sujeción para sujetar bien los los oculares la presión se ejerce de manera uniforme por toda la superficie y no hay posibilidad de arañar el ocular entonces es un detalle que me gustó mucho al igual que la superficie rugosa esta superficie negra es rugosa al tacto entonces nos permite sujetar muy bien la lavarlo incluso con guantes y en oscuridad también nos permite controlar y tener control sobre la posición de la lente entonces eso me gustó bastante es una lente una barro muy ligera de hecho al principio la sensación que tuve es que quizás era de plástico no se me dio una sensación un poco rara pero luego sí que se nota que es metal no sé qué tipo de metal será si es aluminio o latón pero es francamente ligera y el acabado plateado no me terminó de convencer mucho tampoco por la posibilidad de producirse reflejos sobre todo cuando estás haciendo observación lunar este tipo de acabados brillantes por dentro no son muy buenos sí que es verdad que en la parte inferior donde va la lente esta zona oscura voy a desenroscar la aquí sí que esta pieza parece de plástico quizás es metal también no sé esto parece plástico y esto sí que es un acabado negro yo creo que la lente en todo el conjunto debería ser de este color para evitar los reflejos hay otro detalle que no me ha gustado mucho y es que en otras barlos que tengo aquí sí que existe la posibilidad de roscar un filtro y en este caso no en la barlow de es vivo ni es un acabado plano no tiene rosca entonces aquí no podemos acoplar por ejemplo un filtro de corte infrarrojo y ultravioleta que se utiliza mucho con las cámaras o algún filtro pues en observación visual a lo mejor uno de neodymio o algo así entonces ese detalle hubiera estado bien tenerlo pero bueno es una bar lo bastante económica voy a roscar la de nuevo es una barro muy económica en cuanto a calidad óptica bueno tiene tratamiento es full multi code o sea es el tratamiento anti reflejante multicapa en las pruebas que he podido hacer no he notado reflejos quizás tiene un poquito de aberración esférica ya sabéis que hay un tipo de lentes barlos que son las telecéntricas que te ofrecen un campo plano un campo corregido en toda la superficie también de la lente son lentes muy caras en este caso pues estamos ante ante una bar lo mucho más económica y bueno así que se aprecia un poquito de curvatura en los bordes del campo también tiene un poquito de cromatismo no es una cosa exagerada pero bueno hay que tenerlo en cuenta y bueno pues es una lente es una bar lo que para su precio su relación calidad precio una relación calidad precio bastante aceptable bastante buena las pruebas que he hecho han sido comparándolas con una bar lo por tres de orión es una la orión es una bar lo que se le puede quitar un extensor se queda en una barro 15 puedes usarla como 15 o 3 y bueno no tengo una barro por dos para hacer la prueba o mejor dicho sí que la tengo si tengo la barro viv de vale pero lo tengo utilizado en el conjunto de astrofotografía y no quería no quería desmontar el setup así que las pruebas comparativas las he hecho con la orión y bueno no ha salido mal parada la sviponi en cuanto a calidad óptica es un poquito superior la orión y quizás yo la sviponi la pondría quizás a la par de la celestrón la bar lo última de celestrón es una barro que tuve hace algún tiempo y eso son barlos económicas de iniciación por así decirlo entre level que podríamos decir no son barlos de grandes pretensiones pero que bueno te pueden dar un buen juego para tu equipo de iniciación para para empezar sin gastarte mucho dinero tampoco bien pues aquí podéis ver una comparativa de unas pruebas que estuve haciendo con la sviponi arriba a la izquierda sin barlow arriba a la derecha y con la barlo por 3 de orión abajo a la derecha todas las pruebas están realizadas con el mismo telescopio es un mac 127 la cámara la qhi 462 color y bueno pues es el edificio son las cuatro torres de madrid ahí tenemos el edificio cepsa y como podéis ver pues es un día con bastante turbulencia atmosférica una de las cosas que quiero que os fijéis es que como podéis apreciar los settings son los mismos vale en ganancia y exposición en la cámara son los mismos entonces si os fijáis en la imagen sin barlow hay más luz hay más nitidez la medida que vamos metiendo aumentos vamos perdiendo tanto luz como nitidez en en la imagen aún así pues como veis la sviponi se comporta bastante bien con un cromatismo muy controlado aquí tenéis otro vídeo otra captura en esta ocasión realizada con el telescopio solar coronado pst la es vivón y por dos la cámara en este caso es una así 178 monocromo le vemos que pues se mantienen con suficiente nitidez y los detalles de la superficie del sol en este caso y con un día también bastante turbulento una pena que la atmósfera no estuviera más calmada para poder hacer una prueba con un poquito más de precisión aquí tenéis otra imagen que pude obtener durante las pruebas en este caso se trata del planeta venus que presenta una fase de cuarto creciente y bueno pues no conseguí tampoco muchos detalles por culpa de la atmósfera turbulenta y bueno el mac 127 tampoco estaba muy aclimatado también tenéis júpiter bien bajo en el horizonte todavía falta bastante para la oposición de júpiter que será este año en el mes de septiembre está todavía bastante lejos de nosotros pero bueno para hacernos una idea de 2 del rendimiento de los resultados que se pueden obtener con esta barlow estoy deseando que llegue la sesión de planetaria en verano para poder probarlo con mayor profundidad con mayor detalle a ver si pillamos alguna noche con buena estabilidad atmosférica y hacemos unas pruebas en condiciones bien amigos pues esto era todo lo que tenía para vosotros en el día de hoy espero que este vídeo os haya gustado si es así os agradezco que le deis un like y que compartáis en redes sociales con vuestros amigos aficionados a la astronomía si no estáis suscritos al canal os recuerdo que podéis hacerlo y activar también las notificaciones a través de el icono de la campanita para que chequen todos los avisos de nuevos estrenos y los directos por mi parte nada más os dejo aquí abajo en la descripción un enlace a la tienda de es bigoni por si queréis comprar esta barlow y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos y gracias por ver el vídeo hasta luego